Estamos con Pia Díaz Calderón, ¿cómo estás Pia? Todo bien, todo bien. Bienvenida. Desde Cruz Roja, filial Tandil. Bueno, comienzo de los cursos, arranca el año. Exacto, ya ahora estamos empezando las inscripciones para toda nuestra gama de cursos de ahora de 2019. El más próximo es nuestro curso de primeros auxilios que empieza ahora la próxima semana, el 18. Así que para todas las personas que estén interesadas, que se puedan ir a inscribir o ir a preguntar ahí por la filial. ¿Mayores de? Mayores de 18 años es este, ¿bien? No importa si tienen terminado el secundario. No importa, porque la idea de los primeros auxilios, bueno, como siempre lo venimos comentando, es que la gente se capacite y que pueda ir aprendiendo cada una de las técnicas que vamos desarrollando y el hecho de cómo enfrentar estas situaciones de crisis que se puedan plantear y demás. ¿Qué duración tiene? Va a tener dos semanas de duración, se va a cursar de lunes a viernes, de 20 a 22, 30 horas. Así que para todas las personas que trabajan y que salen tarde, que se puedan acercar también y puedan aprender lo que son primeros auxilios. Muy bien, bueno. Y hay otra oferta más de cursos que se acercan porque hay de todo. Claro, claro. Ahora nosotros estamos comenzando todas las inscripciones para nuestros cursos de formación profesional, más nuestros cursos capacitaciones. guardavidas, estamos con el curso de acompañante terapéutico, auxiliar de familia especializada en cuidado de adultos mayores, de niños. Hay muchas propuestas. Contame cómo fue el encuentro en Gardey, por favor, que se hizo un encuentro nacional de la juventud de la Cruz Roja. Exactamente. Fue un evento que fue un éxito completo. Realmente nos sentimos muy orgullosos de cómo se pudo estar realizando. Vinieron jóvenes de todo el país. Incluso el lunes a las 3 de la tarde se fueron los últimos voluntarios de San Rafael. Ah, no se quería ni. Fue desde el jueves al domingo. Participaron alrededor de 60 voluntarios, un poquito más, de diferentes partes del país. Y a su vez fue un evento muy importante para lo que es la organización, porque el Consejo de Gobierno en Cruz Roja Argentina, que es la toma de decisiones de la organización, aprobó el hecho de que los jóvenes puedan elegir su propio órgano de gobierno y que ese órgano de gobierno pueda interactuar con el Consejo. Así para aprobar sus propias políticas, aprobar sus propios... De jóvenes, de los jóvenes. O sea, que tengan que sea como algo propiamente de ellos para la formación de líderes. Puedan organizar, tener un líder, elegirse... Exactamente. Sí, es el mismo modelo que trabaja Cruz Roja Española. Incluso vino el director de Juventud de Cruz Roja Española. Y es algo novedoso para Cruz Roja Argentina y algo que hace muchísimo tiempo nunca más había implementado y ahora es como todo un hito poder estar potenciando de esta forma a los jóvenes, a los nuevos líderes que hay. Qué maravilla, Pía. Bueno, te felicitamos porque sé que ha sido un trabajo realmente para que vengan todos, para conseguir el lugar, que la comida, que los cursos, que las charlas. Totalmente. Es súper extenuante y realmente aprovechar un poco esta ventana para agradecerla a todos los voluntarios que estuvieron participando dentro del evento, dando una mano para llevar cosas, organizar la comida. Ah, porque esto es el canal de él. Claro, realmente contamos con un equipo humano muy, muy bueno dentro de la filial, así que bueno, aprovechar esta distancia para agradecerles a ellos y a todas las personas que colaboraron con el desarrollo, la asociación de guías, el municipio y demás. Pía, no nos queda más tiempo. No, agradecerte y felicitarte por ese trabajo que vienen realizando desde hace mucho, pero en especial este fin de semana con este encuentro nacional que fue como la frutillita de la torta. Gracias. Gracias. Gracias.